¿Cómo eso hace sentir a papá? ¿Nervioso? No. ¿Especial? Bueno, sí, especial. Pero más que nada, me hace sentir orgulloso. Papá se siente de ti. Orgulloso, así me haces sentir. Cuando tú compartes sin cesar, piensas solo en dar o ayudas a alguien más. Me siento orgulloso. Orgulloso, el mo se siente de ti. Orgulloso de que sea mi papi. Si un día tú, muy ocupado estás. Sí. Y aunque cansado vas, a él me encuentro leerás. Me siento orgulloso. Orgulloso. Sé que tengo suerte de tenerte a ti. ¿Qué piensas en mí? Si alguna vez juntos no estamos, cierra tus ojos y ahí yo estaré. Y eso me hará. ¡Me hará! Orgulloso, así me haces sentir. Sabes que lo estoy, hijo. Orgulloso, porque tú me quieres. Lo mejor de mí daré. Elmo también. Siempre lo voy a hacer. Y que te sientas como yo, orgulloso de ti. Porque tú. Porque tú. No, tú. No, tú. No, tú. ¿Haces a Elmo? Haces a papá. Orgulloso. Elmo te quiere, papi. Oh. Oh. Yo, yo también te quiero, hijo. Yo también te quiero. Amén. Amén.